Música Bueno, soy Patricio Pato, para los amigos, Pato Sánchez, cantante y armónica de Los Cancheros y hace 11 años, vamos por los 12, de trayectoria, con impases y demás, pero 11 años ya. Bueno, decime quién conforma la banda y dónde son, ¿no? Bueno, somos de la ciudad de Galvia, estamos conformados por Gustavo Belizán, que es el batero, Juan Magodoy, segunda viola y coros, Diego Bertolio, primera viola, Pablo Colucci en el bajo y bueno, como dije yo en la voz, Pato, a voz y armónica, Patricio Sánchez. Bueno, contame un poquito cómo surgió la idea de armar esta banda. Bueno, surgió de una zapada, en verdad un asado entre amigos, donde cual zapábamos, tocábamos temas Onda Peña y muchos temas de los Piojos, obviamente, por ser fanáticos y salió la idea de decir, che, ¿por qué no hacemos un homenaje, una fecha? Y la idea era eso, hacer una sola fecha y sacarnos la gana de tomar temas de los Piojos y bueno, hoy estamos acá, 11 años después, siguiendo la trayectoria, digamos, de lo que son un homenaje a los Piojos. Bueno, contame un poco cómo fue su experiencia, sacar los temas de los Piojos, el sonido, tratar de que esas canciones suenen más o menos similares, buscar la vuelta, ¿no? Claro, sí, sí, tratar de sacar esas cositas, esos sonidos que tenían los Piojos, por ejemplo, más que nada en violas y, qué sé yo, siempre hay, como si fuera, no sé cómo explicártelo, pero se escuchan los discos, se van sacando esas pequeñitas cosas que hacen que a uno lo traigan en el recuerdo a los temas de lo que eran los Piojos. El tema tuyo de la voz, ¿cómo es el trabajo ese? Y nací así, nací así con ese tema, con esa nota de voz, digamos, y yo hacía temas de blues y sonaban parecidos, era como si Ciro cantara tema de blues, por ejemplo, y me pasó eso, que me decían, che, tenés la voz parecida, pero no, obviamente yo me escucho y no, es similar, por ejemplo, pero me pasó, me pasó, che, cantás parecido, y tanto fue eso que eso derivó en el tributo también, era como que de la banda mía, con la callos hacíamos temas de papo, todo, y un tema de los Piojos y la gente decía, bueno, che, está bueno, y ahí quedó, quedó, por envioma. Sí, fanático, fanático obviamente, yo de los 13, 14 años que escucho a los Piojos y a los 15 ya empecé a seguir los estadios, creo que los dos más grandes fueron los dos River, estadio River Vélez, o sea, hay, hay, hay una gira. Y creo que el fanatismo deriva, porque después, mi mamá creo que fue, me compró una armónica y de ahí empecé como a toquetear, viste, y a hacer en lo que quedé hoy, en lo que quedó. Bueno, vos me decías 11 años, es mucho tiempo, ¿no? ¿Qué hace que sigan y sigan? Bueno, creo que es el envión, el envión y el corazón de Peña, porque por ahí no parece, pero esto es todo, sí, pulmón, pulmón y sangre, porque no estamos interesados, digamos, en lo que es la parte monetaria, sino más que en girar y conocer gente y lugares, ¿no es cierto? Desparramar la piojera, lo que sería desde un lado un poco más, más under, pero hacer eso, conocer, conocer, conocimos San Juan, San Luis, La Rioja, Mendoza, obviamente Córdoba, yo fui un montón de veces, 14 veces en trigo, en Santa Fe, y nos pasa que hoy vos viste gente que viene a vernos, que viaja, de Córdoba, de Santa Fe, de Rafaela, y que ya nos vamos haciendo amigos, nos conocemos tanto, de habernos visto tanto, que ya creás un vínculo y eso está buenísimo, es como que vas metiendo semillas. ¿Y cómo es el tema con el ensayo? Después de 11 años, ¿se sigue ensayando igual, la misma hora, la misma cantidad de horas? Sí, sí, siempre tenemos fijo nosotros como banda los miércoles, ya son 3, 4 horas, de 7 a 9, de 7 a 10, obviamente los ensayos van variando, si hay fechas los fines de semana o no, que se van armando las listas y se va ensayando sobre las listas, o sobre el show, digamos, y si no hay show, como va a venir ahora, que va a venir una frenadita, pero por envión, que todavía no hay nada para abril, lo que sería que nosotros engordamos lista, agarramos 6 temas de los piojos y bueno, metamos estos 6 temas en la lista que ya hay, y así hoy que día estamos llegando casi a 28, 30 temas, que no se llegan a tocar en vivo, que creo que la última vez hicimos el máximo en Santa Fe, en Tribú, tocamos 20 y pico de temas, fue una locura, Dory, algo de show, mucho, pero se hace eso, se hace eso. Bueno, justamente la próxima pregunta iba a ser la selección de temas, ¿no? Porque es una banda que tiene varios discos, entonces... Sí, claro, es re difícil, re difícil, a mí como fanático tocaría todo el día y toda la noche, todos los discos, pero obviamente se tiene que, se va moldando, digamos, al lugar, el lugar donde se toca, por ahí, qué sé yo, vamos a un lugar donde sabemos que va a ser un bar, un bar, cena, show, sabemos que va a haber familia, gente de distintas edades, entonces hace lo que se llama una lista más radial, más de la radio que se escuchó, que sonó más pop, por así decirlo, de temas más conocidos, más clásicos, no tantos temas viejos, digamos, hoy, por ejemplo, acá que había gente que conocía a los piojos, deberíamos haber tocado Esquina de Libertad o temas más viejos, que no son conocidos, pero que prenden a la gente igual. Se basa del lugar, cada lugar que vamos, vamos dependiendo de la gente y de los temas que tengamos en el momento también, porque por ahí van quedando en el cajón algunos, ¿viste? Ahora estamos tratando, por ejemplo, de resurgir Morela, que lo teníamos ahí fuera del tintero, cambiamos el primer viola, entonces como que tuvimos que volver a resurgir, esta creo que debe ser la tercera o cuarta formación, que los que quedamos más viejos es el enano y yo, somos los últimos dos cancheros, digamos, que quedamos originales de la formación original. Bueno, por último, el lugar, como decías, ¿cómo es la experiencia de acá? Esta propuesta de vivir en el patio, que esta vez no puedo ser en el patio, pero... No, me encantó. A mí me encantó, como digo, pasé gran parte de mi adolescencia, viniendo acá al Etual, y muchos recuerdos, entré y viste como por primera vez mirando un estadio, claro, y me pasó, muchos recuerdos, me caí de risa de un tiro solo como un loco, hay un rincón que me acordé de algo, una situación con un amigo, muy chistosa y... Obviamente vi un montón de bandas, porque justamente le comentaba a los pibes y la última banda que vine a ver el Etual fue a Ciro y los persas. El único recuerdo feo fue que quedamos fuera de la Copa, creo, y de la Copa América, fue, ¿sabes? Con Uruguay, pero lo vimos a Ciro, contento igual. Pero fue la última vez, después Capanga, Capanga los vi un par de veces, varias, varias bandas, ponemos a recordarse uno un montón. Así que sí, venir y tocar por primera vez acá en ese escenario fue como legendario, para mí lleno de nostalgia, de todo, una mezcla de sensaciones, de emoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!